Del 11 al 13 de octubre, el Centro Cultural Bicentenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí será el escenario del encuentro ANUIS-TICS-UACLP 2023 bajo el tema La transformación digital de la educación superior para una nueva sociedad. Este evento reunirá importantes exponentes de México y otros países para discutir y compartir experiencias sobre el papel de la tecnología en la educación superior. El encuentro contará con una variedad de actividades que incluirán talleres, conferencias, conferencias magistrales, sorteos y presentaciones de estudios. Estas actividades estarán a cargo de destacados profesionales y académicos del campo de la tecnología educativa. La maestra Claudia Elena Pesina Sinfuentes, titular de la División de la Informática de la UACLP, resaltó la importancia de la tecnología en el contexto actual, mencionó que la demanda de recursos tecnológicos informativos ha experimentado un crecimiento exponencial en todas las áreas de la universidad.